Esta semana pasaron muchas cosas y aquí vamos a darte un poquito de contexto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa el próximo lunes 5 de septiembre. El ministro Luis María Aguilar Morales es el encargado de elaborar el proyecto de sentencia, el cual propone declarar la inconstitucionalidad de esta medida cautelar. Para que la propuesta sea aprobada, se necesita mayoría calificada, es decir, ocho de los once ministros tendrán que pronunciarse en ese sentido. Jesús Murillo Caram, ex titular de la PGR, fue vinculado a proceso el pasado miércoles 24 de agosto, durante una audiencia en la que se le señaló por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la Administración de la Justicia, relacionados con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. El juez de control federal confirmó la prisión preventiva, justificada en el riesgo de fuga por parte del ex funcionario. Eduardo Hernández, quien llevaba 27 años trabajando en el metro y era director de la estación Tacuba, murió el sábado pasado arrollado por un convoy. El gobierno de la capital declaró que habría sido un suicidio, mientras que familiares de la víctima aseguran que el incidente se produjo por una falla de comunicación interna. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación con el propósito de ahondar en los hechos ocurridos. Una influencer llamada Miroslava Valdovinos presumió haber vendido 108 boletos para el Festival Corona Capital 2022, lo que provocó una ola de reacciones en Twitter y la respuesta de Ticketmaster. Valdovinos afirmó que los boletos que ofertaban no eran revendidos, sino que el propio festival se los había proporcionado. Por su parte, el Festival Corona Capital afirmó que no tenía ningún programa de insiders o embajadores de venta y que el único punto oficial para adquirir los boletos es Ticketmaster, por lo que alertó a los usuarios de no caer en estafas.